Sube, no te quedes ahí Aunque el mundo caiga abajo, pues podes subir Mirar, mientras puedas mirar Sin cerrarle los ojos a la realidad Tormentas y rebeliones Corrupción y soledad Y hierven falsas religiones El mundo no aguanta más Sigue, no te quedes ahí Camino a un nuevo mundo, puedes seguir Habla, no te puedes callar Y así salvas tu vida en las de los demás Luchando ante las presiones Trabajándole a Jehová Trabajándole a Jehová Paso a paso, sigarás Venir Asi Gracias por ver el video.